Si tú atraviesas esa cajita y logras en el fondo amar incondicionalmente, ¿cuál es el minuto en que tú te das cuenta que esa persona no es para ti? Cuando te hace bien, tienes que separarte. Cuando en esta línea, ¿cómo nos damos cuenta de que tenemos que seguir en una relación o tenemos que romper? Tú sabes por qué es fácil. Simplemente te vas automáticamente. No es una cosa que te lleva mucho pensamiento. No necesitas eso. Pero no es importante eso. Lo que sí es importante es este momento. Aquello es lo que te estás enfocando ahora, lo que estás eligiendo en este momento. ¿Estás transformando en algo que se trata de ti nada más o del otro? Porque en realidad nunca se trata del otro. Siempre se trata de uno mismo. Ellos están reflejando algo. Y tú tienes que sanar eso en ti. No quiere decir que te tienes que quedar al lado de esa persona. Pero normalmente si te vas, vas a volver a crear a esa persona. Y de nuevo. Y de nuevo. Hasta que lo hayas sanado. Lamento informarte. Ojalá que fuera tan fácil. Como el tacho del reciclado. Que uno va y ¡pum! Tira todo. Y se fue. No es así. El reciclado tiene que suceder. Pero tiene que suceder aquí dentro. Mi pregunta es, ¿cómo hacer cuando uno tiene hijos, pozo u otros seres queridos muy amados, para poder poner ese límite, para estar tan pendiente de amarlos, y empezar a amarte a ti mismo. Esto va a ser una consecuencia de que tú te estás amando a ti. Porque una vez que te estás amando a ti misma, entonces ya no hay tanto miedo. Estamos encima de los hijos solo para chequear a estar seguras que nos aman. O para protegerlos. Porque cómo te vas a sentir si no. Y tal vez esto es real cuando existe, cuando eran chiquitos. Pero una vez que son adultos y son independientes, lo sigues haciendo esa protección. Y hay un punto en el que tú tienes que ver que hay miedo en ti. Tú tienes que dejar que tengan su propia experiencia. Y tienes que ver tu codependencia. Porque tú crees que ellos te definen a ti. Y ellos tienen que tener su propia experiencia. Y otra cosa que yo he notado, los padres tienen miedo a dejar sus hijos. En caso de no ser necesitados ya. Las personas que vienen y hacen los seis meses se dan cuenta de eso. Porque vienen. Y sus hijos están perfectos. Y eso realmente les molesta, les hace sentir mal. Porque entonces como se sienten descartados, ¡Ay, no me necesitaron! Pero el amor empodera. Permite que ellos sean maduros. Permite que ellos tengan su libertad. Permite que ellos crezcan. Permite que confíen en sí mismos. Y eso es el mejor regalo que le pueden dar a los chicos. O a los adolescentes, por ejemplo. Darles la oportunidad de ser ellos mismos. Y de dejar ir los miedos. Suelta tus miedos. Tal vez tengan algunas experiencias que sean difíciles. Pero la siembra más fuerte es la que sobrevive a las tormentas. Sabiendo que nuestros hijos están pasando por una experiencia a lo mejor extrema, ¿cómo hacemos para mantenernos al margen de esa situación? No, yo creo que tienes que estar ahí para ellos. Pero no encima de ellos. No puedes controlarlos. Los chicos hacen lo que quieren hacer. Y después cambian. Tú no puedes hacer que cambien. Tú puedes poner límites si viven en tu casa. Pero no te puedo decir que los límites van a funcionar. Tienes que seguir soltando. Es lo único que se puede hacer. ¿Qué más vas a poder hacer? Nada más, ¿no es cierto? No los puedes encadenar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que empezar a confiar. Empezar a confiar. Y tienes que acordarte de cuando tú tenías esa edad. Por eso es que todos ustedes sospechan tanto y no confían. Porque todos hicieron las mismas cosas. ¿Sí? O no. O no. Estoy trabajando. Me di cuenta que estoy rea. Ay, me cuesta. Super attached is hard for me. Muy attached. Super attached. A pegada. A pegada. Con todas las palabras, las letras. A mi amigo Nacho. To my friend Nacho. Y este verano tuvimos así como muchos... Sobre todo él estaba muy agresivo conmigo. Y me dijo que estaba cansado de la mitad. Que ya somos hace 53 años amigos. O me sentía así, ¿no? Y bueno, estoy en ese proceso. Tenía mucha angustia. Moví mucho. Creo que tengo que seguir moviendo también. Pero nos puedes hablar de la pego. Claro. Estoy segura que no se trata de Nacho. Posiblemente es muchísimo más viejo que eso también. Pero él te está reflejando eso ahora. Y solo necesitas sentir absolutamente todas las emociones. Las cosas van cambiando. Y cuando cambian, tú tienes que cambiar internamente con ellas. Tenemos esta idea de que la gente nos pertenece de alguna manera. Porque llevamos juntos tanto tiempo. Y después ellos empiezan a cambiar. Y empiezan a reflejar cosas. Y tú tienes que confiar en ti. Tú tienes que hablar tu propia verdad. Tú tienes que saber lo que tú quieres. Y tienes que soltar. No puedes atrapar a una mariposa en tus manos. Y él es una mariposa. No puedes. Solo tienes que seguir soltando y soltando y soltando. Quería preguntar sobre la maceta. Om responsabilidad. Yo soy eso. Si la pudieses explicar un poco más. ¿Puedes explicar esa maceta un poco? Seguro. Es una faceta súper poderosa. Porque en realidad es iluminación. Y cuando tú llevas tu atención hacia afuera. No tendría que haber más que dicha. No tendría que haber juicio alguno. Porque yo estoy tomando responsabilidad por mi creación y por mi humanidad. Y me veo a mí mismo en todo. Y eso es iluminación. Absoluta responsabilidad es unidad, es iluminación. Pero es un proceso, ¿no? Pero es un proceso. Entonces, obviamente, mandamos eso hacia afuera. Yo soy eso. Entonces, toma responsabilidad de sanar cada aspecto que yo juzgo. Y va a haber un montón de cosas que sí juzgas. Y tienes que llevar todas hacia adentro. Y permitir que se disuelvan en la conciencia. Y después, la faceta siguiente, esa es la del espejo de la perfección. Y esa es más allá, ¿no? Y esa es más allá todavía. Así que va por ahí. Pero las facetas, toda la secuencia de las facetas, siempre te está llevando al mismo punto. Siempre te está llevando a la unidad. Todo te está llevando a la unidad. La terminación de cada portal es unidad. Diferentes niveles, diferentes focos. Pero en última instancia, unidad. Todo es lo mismo. Todas mueven diferentes cosas, pero vuelven al mismo punto. Súper claro ahora. Todo un poquito raro, ya sé, pero bueno. Bueno, el tema es que... ¿Cómo? Porque yo le pongo muchas ganas por tratar de que todos tengamos un lugar mejor. Y a veces es muy difícil. ¿Cómo hacer para atravesar ese enorme espejo que es el ambiente? Y es lo que a mí me duele. Con las personas creo que es fácil. A mí, yo tengo el mismo problema. Te voy a contar. La cosa es que no provocamos cambios sufriendo. Cambiamos las cosas en cada momento. Y damos lo mejor de sí en cada momento. Pero como tú sientes algo, no puedes asumir que todo el mundo va a sentir así. Entonces tú das lo mejor de ti en cada momento. Es lo único que podés hacer. Yo hace poquito estuve en África. Y estuve con los gorilas. Y son fenomenales. Estos gorilas... Y los cuidan de una manera tan maravillosa. Porque están en vida salvaje, ¿no? Y no interfieren con la vida de ellos. Ellos llevan grupos muy chiquititos a verlos. Y uno va y se sienta y no se acerca mucho a ellos. Son muy cuidadosos todos con ellos. Pero a algunos de los gorilas les falta mano. Porque la gente los caza. Entonces, en este lugar los protegían lo mejor que podían. ¿Y por qué la gente los caza? Porque no tienen comida. La gente no tiene comida. Y no tienen para alimentar a sus familias. Y está todo basado en la carencia. En la falta. Y esta es nuestra propia responsabilidad. Nuestra responsabilidad de sanar la carencia. Y de realmente aumentar la abundancia interna. Y elevar la conciencia. Y sí, uno ve estas cosas. La crueldad con los animales. La crueldad con los humanos. La crueldad con los niños. Niños vendidos como esclavos. Por sexo. O sea, hay tantas cosas tan horribles en el mundo. Pero no es asqueroso. No horribles, sino asquerosas. Es difícil imaginar que cualquier ser humano puede llegar a ese punto de hacer esas cosas. Pero existen. Y lo único que podemos hacer es elevar la conciencia. Y no cambiamos nada a través de nuestro sufrimiento. Lo cambiamos a través del sanarnos a nosotros mismos estando conscientes y empoderando a la gente. En vez de atacarlos empoderarlos. Mostrarles opciones. Mostrarles el cómo cambiar. ¿Es fácil? ¿Es fácil? No. Los horrores en el mundo son chocantes. Y ludicrous. Son ridículos. Y no tendría que existir. Tenemos la tecnología. Tenemos la tecnología. Tenemos absolutamente todo para que todo el mundo en el planeta sea abundante. No hay falta de nada. No hay carencia. Es solo una ilusión completa. Pero estamos tan enfocados en proteger la pequeña cantidad de lo que tenemos en vez de aumentar a la totalidad para todos. El medio ambiente maravilloso, hermoso. Salvar a los animales, a los mares. La abundancia de comida para todos. Los cultivos. Energía alternativa. Regando el desierto. Llevar agua al desierto. Creando comida. Pero no. Pero no. Preferimos tuitear y tirar bombas el uno al otro. Así estúpidos somos. Y esos son nuestros líderes. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso de nosotros mismos? que nosotros necesitamos cambiar, ¿no? No podemos culpar a los líderes. Ellos son niños inmaduros. Con grandes egos. Tenemos que cambiar nosotros mismos. ¿Quieres saber en quién te inspiraste? ¿Cómo llegaste de ser alguien que estudiaba una carrera y le iba bien en eso? A estudiar como a los seres humanos y a sanar. ¿Cómo pasó eso? Muy raramente, de una manera muy extraña. Porque de hecho yo soy entrenadora de caballos de carrera. Siempre fui un poquito humanitaria. Siempre muy activa políticamente cuando era niña, jovencita, joven. Buscando cambiar y salvar al mundo. Porque podía haber muchísima injusticia. Pero todos mis cambios fueron internos. Tuve diferentes maestros pero no era una cosa permanente sino esporádica. Y todo esto vino desde dentro de mí. Mi experiencia y mi maestro más grande fue mi sufrimiento porque me cansé de sufrir. Y después estaba muy abierta, muy inocente y no tenía ego espiritual alguna. pero yo quería cambiar tan desesperadamente que escuchaba absolutamente a todo, que recibía todo. Y lo más importante es que realmente confié en mi voz interna. Porque eso vino desde un lugar puro. Estaba muy abierto a criticarme a mí y a cambiar. Yo no culpaba al afuera para nada y cambié. Y los maestros van llegando cuando el momento es correcto. Simplemente uno tiene que estar presente y decir que sí. Así que el sistema es aquello que yo hice. Yo no estudié nada. Yo desestudié todo. Y conozco a los seres humanos muy íntimamente, muy íntimamente, porque yo me conozco a mí misma íntimamente. Y reconozco cada aspecto de mí. Así que es muy fácil para mí ver a otras personas y amarlos exactamente como son. Ayer hablabas de activismo. Nosotras con nuestra compañera trabajamos en el área de artivismo. Con un tema que en este momento nos compromete mucho que es el tema de género. Y desde hace unos años empezamos este camino interno de ir encontrándonos y en este camino esta posibilidad de estar acá. Y yo siento que no es casual. Y quisiera que sigas un poco desarrollando esta idea de quienes nos comprometemos con estas causas políticas e activistas. Cómo llevar esta noción de amor a nuestras compañeras, a nuestros compañeros que de alguna manera alientan nuestra ser. Pero cómo estar presentes desde este lugar. Ya hemos dejado el lugar de confrontación. Eso lo tenemos claro. Pero cómo seguir y confiar en este camino. ¿Cómo seguir en este camino? ¿Cómo hacerlo? Tienes que cambiar el afuera a través de tus propios cambios. Pero como decías, hacerlo desde un lugar de amor. Si tú empoderas a las personas a través de la claridad sin atacar, ellos empiezan a cambiar. pero en el momento que la persona se siente atacada, ahí el ego se levanta. Entonces, tienes que venir desde ese lugar y tienes que venir de un lugar que no esté apegado porque tú estás diciendo que ellos están equivocados y lo único que nadie puede decir es tal vez haya otra manera. tal vez hay otra manera. Pero tienes que tener tu energía muy limpia de eso. Así que para mí la única cosa importante para cualquier ser humano es sanar tus propios juicios tus propios miedos empezar a amarte incondicionalmente y después poder dar eso pero darlo desde un lugar de amor. Y yo no estoy diciendo que la gente tiene que ser pasiva. No, si ves algo que está sucediendo no vas a pasar y decir como yo me estoy sanando a mí ahora voy a mirar para la otra un necesito un ambulante sí pero como yo me estoy sanando no es eso no es ignorar no es ser así de pasivo pero sí es no estar apasionado con el miedo con el odio con los juicios con la necesidad de cambiar la necesidad de tener razón es por eso que hay tanto conflicto en el mundo porque todo el mundo está apegado a sus ideas mis ideas son las correctas pero para este otro no es esa la correcta cada uno tiene una idea diferente entonces tienes que mostrar simplemente una forma diferente a través de tu ser fue un poco abstracto recibir lo que hacen ustedes no entendí del todo pero no importa porque todo de alguna manera todo activismo es lo mismo sí no sean fanáticos ese es el punto porque ese es el espejo perfecto el fanático y el fanático del otro lado que se encuentran ¿qué sucede? chocan no pasa nada en realidad ¿sí? yo quería hacer una consulta acerca de expresar la verdad es que me ha costado un montón y quería saber si había alguna forma de hacerlo con otro método o paso a paso o sea, es más resultado muy muy bien hay un lugar en el que tenemos un no y ese no está basado en nuestra imagen y nuestra imagen no nos sirve y tenemos que estar dispuestos a vernos un poquito estúpidos y dejar de preocuparnos como nos vemos como aparecemos y simplemente ser reales con nosotros mismos yo sé que es complicado especialmente si siempre eres perfecta ah no ¿cómo voy a hacer eso? ¿te parece que voy a hacer eso? no, no, no yo no ¿pero cómo vas a mover todo? tienes que estar dispuesta a ser ridícula y dejar de juzgarte y si llorar y si estás triste llorar si estás enojada gritas en un almohadón tienes que tener un foco que sea más elevado y eso es el sanarte a ti tú puedes ir al baño y hacerlo ahí pero hazlo, mueve no te lo mantengas estancado dentro me gustaría saber ¿cómo es tu pensar diario? capaz es una pregunta un poco rara pero veo tanta o sea, veo muy espontánea como que ni pensás ni para responder a mí me entran pensamientos del pasado el presente el presente el presente el presente el futuro el futuro me gustaría saber diariamente no sé ¿qué pasa por tu momento? algo así la cosa conmigo es que soy un poquito como una niña yo siempre abro la boca y digo lo que sea cuando hablo desde la conciencia yo no pienso para nada solo samos yo organizo todo yo organizo muchas cosas tengo mis caballos tengo el campo tengo los centros bueno, este funciona por sí mismo en realidad porque tengo gente grandiosa en ambos centros pero estoy presente de alguna manera siempre y siempre estoy presente con todos y todo y soy como una alguien que resuelve problemas desde la cocina al tractor a lo que sea al pozo ciego sé todo sobre todo pero estoy muy presente en el momento y creo que eso es la cosa más importante que esté presente y muy enfocado muy enfocado en no estar ni en el pasado ni en el futuro porque estoy aclada en la conciencia y siempre estoy soltando estoy dejando de ir yo estoy siempre dejando de ir todo el tiempo cambiando todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo las personas que llevan mucho tiempo conmigo y son muchos que han estado acá por 10 años 15 años 18 años saben cuánto este sistema ha evolucionado ¿verdad? o se ha desenvuelto y ahora esto es algo que es muy extremadamente potente pero con muy poquito control que simplemente fluya por sí mismo ¿no? y seguimos soltando y dejando ir todo el tiempo y la cosa más importante para nosotros y cuando digo nosotros yo hablando de mi equipo mis maestros es nuestro crecimiento estamos siempre empujándonos uno al otro a hacer más siempre, siempre así que eso es básicamente mi día sabes que a veces me subo a un caballo y corro 160 kilómetros por ejemplo en 8 horas eso es bastante duro así que tengo que estar muy presente en el momento para eso creo que tenemos una vida hermosa aquí y mi equipo es fenomenal a ver ¿qué es para ti estar presente? aquí y ahora te estoy mirando a ti y no estoy pensando tengo hambre quiero ir a comer yo estoy completamente enfocada en ti no tengo otro pensamiento tú tienes todos mis pensamientos y no hay ninguno es solo el foco es una energía eso es estar completamente presente y es la cosa más difícil para hacer por los humanos de estar completamente presente tienes que estar vacío para poder estar presente pero el cómo tú eres es normal y ahora vas a crear más conciencia y vas a empezar a estar más sentida perdón es un acto de amor el perdón es un acto de amor es un acto de amor en mi experiencia nadie nunca hizo nada mal así que más se trata del soltar porque si tú necesitas perdonar a alguien tú eres víctima del otro y yo sé que a menudo uno se siente como víctima de ellos pero dejas ir y sueltas por ti para ti tú dejas ir el resentimiento tú dejas ir el sentirte una víctima y lo utilizas para empoderarte algunas veces sentimos eso o alguien me abandonó o alguien me maltrató o alguien me robó y eso sucede todo el tiempo algunas veces sucede todo junto al mismo tiempo así es la vida pero es un momento en el que realmente lo usas para ir hacia adentro para realmente cambiar tú y tienes que ver cómo tú como te gusta sufrir me gusta sufrir por eso sigo haciendo eso así que se trata de soltar más que perdonar solo soltar soltar suelta no permitan que nadie más controle su vida especialmente cuando ni siquiera están ahí no están presentes y hacemos eso a través del resentimiento hacemos eso cuántas personas se separan y se pasan los cinco años siguientes pensando en el ex lo que me hizo lo que ella me hizo y después llevan ese resentimiento a la próxima relación no, no, no no, no suelta a soltar, soltar la libertad está en tus manos es tu elección en cada momento no te la van a dar sino que tienes que tomarla ¿no? ¿no?